Buenos días, hoy nos encontramos en la que fue la primera radiodifusora de la República Dominicana, la voz del Yuna, ubicada en la provincia de Monseñor Noel Bonao. Estaremos dando un recorrido por las instalaciones, viendo cuáles eran esos elementos antiguos y comparándolos al día de hoy con la evolución de la tecnología. Aquí tenemos un radio marca Philips, este es prácticamente uno de los primeros radios que existieron en la época. Este radio es de tubo, tubo de electricidad, había que ponerse a calentar por hora y media o dos horas antes de escuchar la emisora. Aquí tenemos un Philips también de los años 40, ya este es mucho más moderno, este radio no había que esperar tanto tiempo, usaba batería. El tipo de batería que usa este radio es muy parecido a la que usan los carros, los inversores hoy en día. Y aquí no tenían lo que esperar tanto, era un poquito costoso para la época, pues ya aquí tenían los teclas y mayormente la tecla de este radio viene siendo en marfil. Este era AM y FM, podía utilizar tanto el tubo de electricidad como la batería. En caso de que se fuera la luz, pues estaba no moderno. Y este es un radio altavoz Telefunke que fue hecho en Alemania en el año 37. Este año, este radio solo duró un año de vigencia porque consumía más de electricidad que lo que costaba el radio en sí. Tenía siete tubos de electricidad y solo tenía seis emisoras AM. Hasta hoy evidentemente la radio ha ido superando los retos de las nuevas tecnologías. Hoy una radio puede transmitir por onda analógica, ser radio digital, transmitir por internet, intervenir en las redes sociales, hacer YouTube, estar en la televisión, entre otras. Su territorio pasó a ser más diverso que antes. Hoy el mundo es una gran radio. Hasta aquí su resumen tecnológico en esta ocasión en una entrega especial. Regreso con ustedes a los estudios.